El tema de la pandemia, se habilitó el día de hoy la herramienta denominada Asistente COVID-19 para Coahuila, misma que ayudará a detectar contagios y a quienes pudieran haber tenido contacto con personas positivas a la enfermedad. Diana Rodríguez nos dice cómo es que esta funciona. Las notificaciones de exposición están disponibles. Es el mensaje que a partir del mediodía comenzaron a recibir los teléfonos celulares en Coahuila y es parte de la aplicación Asistente COVID-19 que ayudará a informar a la población si estuvieron expuestos a alguien contagiado de coronavirus. Quienes desean usar esta función únicamente tendrán que activar las notificaciones que en el caso de los dispositivos iOS están en el menú de configuración y una vez activado aparecen las instrucciones para que comience a funcionar. Después tendrán que seleccionar el país de México y el estado de Coahuila y una vez hecho esto aparecerán los términos de servicios de salud con los detalles de uso, especificando que la información dada por los usuarios será anónima y se generará un número de usuario aleatorio para informar que se estuvo expuesto a un caso positivo. Si una persona da positivo en la prueba de COVID recibirá un código que deberán ingresar a la aplicación y poder así enviar las llaves a los usuarios que estuvieron en riesgo. Estos mismos pasos se van a seguir en los dispositivos Android. La diferencia es que se tiene que ingresar al navegador de Google donde aparecerá el link de activación del asistente COVID-19 Coahuila. Su uso es completamente voluntario. Los usuarios, los ciudadanos tendrán siempre la capacidad de decidir si aceptan o no participar o si en algún momento desean retirarse lo pueden hacer de manera muy sencilla. Así como también ellos son completamente, tienen la decisión de reportar o no si fueron positivos. Claro está, esto siempre va a ser de manera anónima. A través de Bluetooth hacen una estimación de la distancia que hay entre esas dos personas y además van contando el tiempo. Durante ese tiempo van a intercambiar claves aleatorias y estos dispositivos lo van a registrar. Esta herramienta que se ha implementado en otros países como Singapur, España, Inglaterra y otros más, servirá para aumentar la identificación de contagios en un 300% y así tener una detección temprana y acciones preventivas. Pero no solo de manera local, pues en caso de que otras entidades lo implementen, el rango que abarcará será mayor. De hecho, he estado trabajando con el Secretario de Salud de Chihuahua, de Durango y de Nuevo León con la idea de que ellos se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo nosotros. A pesar de que los contagios pudieran elevarse, esperamos que las hospitalizaciones y las muertes sigan siendo favorables para nosotros. Con imágenes y edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. ¡Gracias!